Chicos, bienvenidos al video del día de hoy en el cual les voy a enseñar las mejores texturas para las camas que podrán encontrarse en Minecraft Bedrock Ya que después de una gran búsqueda me he encontrado con todo tipo de diseños que seguramente les van a sorprender Así que comenzamos, en primer lugar tenemos unas camas de mobs Seguimos con unas de banderas Otras con memes Enseguida pasamos con unas de anime Unas camas random Otras más de monas chinas Unas con ajolotes Continuamos con unas camas de bloques Otras que vienen con un diseño más detallado Que además tienen una versión con mobs Y por último tenemos unas que vienen con el dinosaurio de Google Chrome Ahora, antes de que pase a enseñarles el tutorial de instalación Vamos con los saludos Así que saluditos para Ok gente, pues en la descripción como siempre les voy a dejar las páginas de cada una de las texturas Aunque van a ser dos tipos Primero sería esta, donde sencillamente le van a dar clic en este recuadrito Y listo, ya se les descargará su textura Pero en cambio en esta página lo que vamos a hacer es bajar hasta la zona de descargas Y van a seleccionar la opción que diga MSPack Para que después se salten en el acortador Y ya estén en la página de Mediafire Así que ya que se hayan descargado su textura La instalación sería la siguiente Si ustedes son de Android Le van a picar al archivo que descargaron Y van a seleccionar que lo quieren abrir Con la aplicación de Minecraft En caso de que no les salga nada de eso Pues lo que van a tener que hacer Es ir a la Play Store Para descargarse un gestor de archivos Y desde ahí van a ir a sus descargas Le van a picar a la textura Y de igual manera van a seleccionar Que lo quieren abrir Con la opción de Minecraft Pero si son de PC Pues solamente le vamos a dar un clic Y listo Ya la habremos instalado Y eso sería todo chicos No se olviden de revisar Mi segundo canal Y los videos que les estarán apareciendo Aquí en la pantalla Pero bueno ya sin nada más que decir Me despido Hasta la próxima ¡Adiós!